Debido a la temporada de calor y sequías, afecta directamente a las fuentes de abastecimiento del agua, ya que es subterránea y solo se recargan a través de la lluvia. Así lo aseguró Araceli Martínez, responsable de Cultura del Agua del Suapama. Esta segunda ola de calor, por supuesto, trae sus efectos. El día de hoy, para todas las mamis que nos están siguiendo y están de antemano, todo el equipo de Suapama, les mandamos una sincera felicitación. Pero será un 10 de mayo muy caluroso, muy, muy caluroso. Ya para la ciudad de Puebla está marcado que este día será uno de los más calurosos como efecto de esta segunda ola de calor. La ciudad de Puebla registrará una temperatura cerca de los 34 grados, por lo cual se espera que para nuestra ciudad aumente uno o dos grados más. Y son situaciones que sí, por supuesto, en nuestras fuentes de abastecimiento de agua, sí hay una disminución. Hay que recordar a la gente que nuestra principal fuente de abastecimiento, un 95% del agua que nosotros abastecemos a la ciudad, es subterránea. La única forma de recargar esa fuente subterránea es a través de la lluvia. No tenemos otra y, lógicamente, no ha llovido. Estamos en medio de una cuestión de un estiaje muy prolongado que venimos arrastrando desde el mes de noviembre. Y entonces eso nos lleva, por supuesto, a sensibilizar a la población a que realmente tengamos que ser muy responsables con el agua que llega a nuestra casa. Por lo anterior, compartió cuáles son las recomendaciones para cuidar el agua en esta emergencia climática. Si las plantas, por favor, se deben regar antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Si lo hacemos ahorita que está el calor, no ayudamos, ni la ayuda a la planta tampoco, entonces hay que usar adecuadamente. Hay que barrer en vez de tirar el agua a las banquetas. A las banquetas no les nacen flores, o sea, qué más quisiéramos, pero pues no es así. Entonces las banquetas se barren. Ayudemos, debemos de verdad ser muy responsables con el agüita que llega a nuestra casa. O sea, el organismo está, de verdad, está en una época en la que el sistema operador y nuestros compañeros de operación y poseros lleva un esfuerzo. Porque lo comentábamos antes un ratito, no hay lluvias y mientras no recarguen ese acuífero, nosotros estamos extrayendo y sacando más agüita. Pero es porque, lógicamente, lo que comentábamos antes un ratito, la población ha crecido. Ahorita con estas situaciones de la onda de calor, pues la gente consume más agua. Pero entonces, fugas que tengamos en casita, por favor, hay que repararlas, hay que checar, que no dejar llaves abiertas, el poder reutilizar el agua. Que nosotros, tan solo cuando hervimos nuestras verduritas, esa agua no se tira. Hay que esperar que esa agua se enfríe y la podemos utilizar para nuestras plantas. Hoy tenemos que ver las formas de esa manera. Si tenemos una pecera, igual, y van a hacer el cambio, de favor, tampoco esa agüita se tira. Esa agüita, si ustedes no lo saben, contiene fosfatos y esa le sirve excelente y es ideal para las plantas. Entonces, si hay en casita algunos que tengan pecerita, por favor, cuando la vayan, la vayan a tirar directamente al lavabo, al fregadero, porque es agua que les puede servir a las plantas porque tiene ciertos componentes y ciertos minerales que le pueden ayudar a nuestras plantas. Y bueno, los baños cortos, cinco minutos para darse una ducha, por favor. Yo sé que a muchos les da por cantar en la regadera, pero simplemente canciones más cortas. Finalmente, mandó una felicitación a todas las mamás atlixquenses en su día y agradeció su presencia en nuestras vidas. Nuevamente, en nombre de todo el equipo que conformamos, el Suapama, les mandamos una felicitación a todas las mamás, a todas las mamás de Aclisco, que Dios las bendiga y gracias por ser unos seres maravillosos, llenos de luz. Muchísimas gracias. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.